Otra dama ahí, muy bonita, saludando a la cámara. Usted fue lo que le dio a esto, está borracho, película, güey. ¡Ay, mi madre! Película, película de último minuto. Supuestamente se tiraron a una boda aquí. Esta es la acción rápida de Santiago. Miren ahí cuántos hay ahí, custodiando todas esas personas que están siendo llevadas a la dotación policial. ¡Esto da miedo! ¡Película, película! Supuestamente son de Santiago estas acciones rápidas que están aquí. Había una boda encercado alto y miren ahí, donde llevan a un viaje de personas detenidas. Vamos a seguir llevando todas las incidencias de lo que va a ocurrir aquí ahora. Van camino hacia el cuartel. Vengo ahora, vengo ahora. ¡Cuánta gente detenida está ahí, mi madre! Bien, ahí viene llegando la perrera aquí. Ahora, vamos a ver, como le dicen cariñosamente, cuántas son las personas que van a apiar aquí. Miren, gran contingente policial que hay. Vamos a ver, ahí se están apiando aquí ahora. Una supuesta boda aquí. Se estamos realizando en el toque de queda 4.0, aquí en la ciudad de La Vega. Y se han tirado aquí los SWAC de Santiago. Dicen que aguantan aquí. Miren cuántos de guardias, digo policías, corrección. Acción rápida, son acciones rápidas. Supuestamente la mandó el general TEN aquí a descomisar esta boda que se estaba llevando a cabo en el toque de queda. Encercado harto en esta ciudad de La Vega. Qué lío, qué lío. Vamos viendo aquí cuántas personas se van a apiar en estos momentos de la perrera, como le dicen cariñosamente, aquí en la ciudad de La Vega. Es un camión que la apodan La Perrera. Miren la otra. Chibi, chibi, chibi. Siguen las fiestas clandestinas y demás en el toque de queda 4.0 aquí en la ciudad de La Vega. ¡Prendió! Vamos a ver aquí ahora, ahí están abriendo las puertas. Vamos a ver cuántas personas son las que van a bajarse de ahí. Vayan contando. Uno. Vayan contando. Número dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once personas van hasta el momento. Aquí vayan contando, vayan contando. Uno. Once con ese. Doce con ese grandote que viene ahí. Quieren que lo ayuden a bajar ahí. El número dos es ese. Doce. El trece es el caballero aquí que viene sacado. Trece. Trece con ese que viene bajando aquí ahora. Quince con ese. Dieciséis. Diecisiete. Mami tengo miedo. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro personas. Hasta el momento. Veinticinco con ese. Cuidado que si va a caer el primo aquí ahora. Veinticinco personas detenidas aquí. Han traído la dotación policial de esta ciudad de La Vega. La acción rápida de Santiago. Una orden del general. Tren aquí. Que se ha efectuado hace unos minutos aquí ahora. Ay mi madre. Cuántas personas detenidas. Vamos a ver aquí cómo se va a hacer. La policía. Porque aquí no cabe tanta gente presa. Película. Película. Se acabó la volatil. Que lío. Por aquí va entrando un gran contingente de la acción rápida aquí. Vamos viendo aquí qué se va a determinar. Ay santísimo. Hay gente presa. Que lío. Vamos que se vea. No se vea que no está lleno de gente presa. Que si. Hay gente 35 . Hay una de ustedes. ¿Qué crees? Sí. Hay gente presa. Qué lío. Venga ahora, venga ahora Viene llegando aquí ahora Una camioneta más Repleta de personas Que fueron detenidas En una supuesta boda En esta ciudad de La Vega Vamos a seguir dándole La cobertura Que ustedes se merecen Vamos aquí ahora El área está acordonada De acciones rápidas Ahí pueden ver Lo que vamos A grabarle a ustedes aquí ahora Totalmente lleno de policías El cuartel En estos momentos Vamos a ver Que gran cantidad de personas Van a bajarse de aquí ahora Que lío, que lío Vamos aquí a ver ahora Que lío, que lío Vamos a ver aquí una gran camioneta Aquí ahora Supuestamente una boda aquí Van muchas personas detenidas Vamos a ver Bueno vamos a ver aquí ahora Que van a bajar A las personas Vamos a ver aquí una gran camioneta Vamos a ver aquí una gran camioneta Vamos a ver aquí una gran camioneta aquí viene una dama aquí bajando de autobús hacia el cuartel policial de esta ciudad de la vega otra persona aquí dirigida hacia el cuartel, vayan contando que son muchos que lío, película, película policía de esta ciudad de la vega ha desbaratado una boda que se estaba dando en el toque de queda aquí una lady también, viene aquí otra lady más, hay santísimo esta mujer que andan en pinta hoy, película, película dice la dama aquí ahora, otra dama ahí bien bonita saludando la cámara ay mi madre cuántas lo quieras que ven vamos a seguir viviendo aquí ahora, ahí viene otra lady más personas vienen aquí desfilando aquí hacia lo que será su casa por hoy van a dormir en el piso, ay mi madre vayan contando, vayan contando que son muchas ahí vamos a ir saco, prima y paso ten sobre estos apresamientos ten que se han hecho una supuesta boda, que tiene que decirnos nada, cumpliendo con el deber no hay problema con eso que medida se va a tomar con la gran cantidad de personas detenidas que hay pondrán a disposición del ministerio público pero son casi 100 personas ten no importa que sea, ojalá fueron 1000 como se le informa a usted de esa supuesta boda que había tenemos inteligencia para eso ya se dijo que tenía permiso ¿cómo está? es un supuesto permiso ten que tenía para esa boda bueno todavía yo no he visto el primer permiso para violar el toque de queda pero se está conmigo el encuentro ahí tuvieron aquí también ¿cuál era la realidad? se dice en el dolor que no se puede detener pero está detenganlo entonces ten, cuáles son los próximos pasos a dar ten aquí con estas personas vemos que está lleno el cuartel es el próximo paso, el cuartel o la excepción de la noticia pues esto es una señal que mal va a que salga la venta bueno seguimos aquí, llegó Ten aquí con un contingente policial esas fueron las declaraciones van todos sometidos según el general Ten llegó desde Santiago aquí a la dotación policial de esta ciudad de la vega seguimos aquí informándole señores bien aquí acaba de llegar a la dotación policial de esta ciudad de la vega el general Ten vamos a ver aquí ahora de qué se va a tratar esta visita aquí del general Ten a esta ciudad de la vega varias personas detenidas en una boda en el día de hoy ahí vamos viendo aquí la van llevando hacia la cerda miren ahí las grandes personas dirigiéndola ahí ahí vemos mozos y demás siguiendo los cortados hacia el fondo ahí acaba de llegar el general Ten aquí al cuartel de esta ciudad de la vega vamos a ver si nos da declaraciones de lo que fueron estos apresamientos bien mi gente ahí van entrando una gran cantidad de personas aquí vengo ahora seguimos informando qué lío hermano qué fue lo que te pasó cuéntame hermanito qué es lo que pasa que tenemos esposado aquí cuéntanos qué fue lo que pasó hermano bueno aquí vienen trayendo a este hombre aquí supuestamente en el toque de queda fue apresado vamos a ver qué determina la policía con su situación aquí lo vemos esposado bien ensacado bien formal bien mojado con un aguacero que cayó ahora de pinga que ahí están apiando el primo aquí que está como un gatito caminando el pasito aquí vamos a ver ahora se lo van a llevar lo van a subir lo van a montar y van a dormir en el piso le ponen la mascarilla aquí el primo está medio tembloroso primo por qué tiembla tiene frío es hermano no puede decirnos algo bueno ahí llevan al primo aquí ahora tiene frío está en Alaska dicen que tiene frío está en Alaska vengo ahora wiu qué lío preguntó pues bueno si digo ades disto todos 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 a